Más de 500 hombres y mujeres de distintos municipios del Caribe Sur de Nicaragua, militantes del partido gobernante, quedaron listos para servir en los batallones de la paz, que según sus estatutos juraron ante una comisión nacional cumplir con las tareas que les encomiende la revolución. Muchas de estas gentes son o empleados públicos o gente pagada por ellos, tomada de los militares en retiro, de los MINT en retiro, el Ministerio del Interior en retiro, excombatientes, cosas así, generalmente gente que está sin trabajo, gente que ha buscado que les solucionen sus problemas vitales y no se los han solucionado, no ahorita, vienen ellos luchando desde los 90, pidiendo que les atendieran, que les solucionaran sus problemas y no los atendían. Ahora que tienen necesidad de ellos, los llama, los organiza, les paga algo, les promete muchas cosas, les promete fincas, les promete casas, les promete carros. Esperemos que esos batallones de la paz realmente no vean a desestabilizar más el país de lo que ya está, ¿verdad? Es decir, o sea, y que sea simplemente una expresión de tratar de organizar la paz, creo que están en su derecho, pues, si quieren de hacerlo, con tal de que no sea para profundizar o que vuelva la violencia a como la vivimos acá, ¿verdad? Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recuerda que el compromiso del actual gobierno de acabar con los grupos paramilitares fue parte de los acuerdos firmados en la mesa de negociación, mediante un protocolo de desarme, lo que al incumplirlo la próxima administración podría enfrentarse a personas que aún sigan armadas. Bueno, en el acuerdo hay un protocolo de desarme, hay un acuerdo sobre desarme y es algo que debería estar ocurriendo. Es decir, si se va a dar con esta administración o se va a dar con una próxima administración de que se va a dar, creo que se va a dar en este país, porque aquí si hay elecciones limpias, creo que este gobierno no sigue en el poder, ¿verdad? Entonces, sí preocupa, no quiero minimizar el hecho de que preocupa, pero quisiera apelar a que en Nicaragua realmente, es decir, no generemos más conflicto del que ya tenemos. En esto están, digamos, gastando el área pública, porque todo eso representa costo, gastando el área pública, perdiendo el tiempo creyendo que están intimidando a la gente, no intimidan a la gente. Lo que pasa es que la gente tampoco quiere, digamos, asumir posiciones o actitudes suicidas de irse a enfrentar con gente armada. Pero en cuanto a las condiciones lo permitan, ya verás como la mayoría de la población de Nicaragua se va a manifestar haciendo uso de su derecho, demostrando dónde está la verdadera voluntad del pueblo y qué es lo que el pueblo quiere verdaderamente. Más allá, Carazo, Estelí y León son otras ciudades donde ya se han reportado la organización de estos grupos, que generalmente están conformados por militantes y policías en retiros, funcionarios o trabajadores de las alcaldías, según el análisis de algunos expertos. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.